Hola amigos y esta semana vamos a hacer este cremoso y muy delicioso yogurt keto de coco que está de muerte lenta amigos. Si tienes un antojo por yogurt creo que esta receta te va a caer súper bien y si la acompañas con un poquito de nueces, de frutos secos o de fruta permitida va a estar aún mucho más completo. Vamos a utilizar tres ingredientes esenciales porque el cuarto es opcional. Sería crema agria, coco rallado sin azúcar añadido, una lata de leche de coco y eritritol. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestra leche de coco sin mover en la nevera, en la parte de abajo, no la congelen, para separar la crema y la grasa del coco de todo lo demás. Pasado el tiempo, como unas cuatro horas o toda la noche, con mucho cuidado vamos a sacar nuestra crema de coco o la grasa del coco con una cuchara. Traten de comprarla de buena calidad para que toda la lata prácticamente sea la grasa del coco. Y lo bueno es que los azúcares se van a quedar una parte en la leche del coco abajo. También vamos a necesitar nuestro endulzante de forma confeccionaria. Así que vamos a tomar nuestro eritritol, lo vamos a poner en una licuadora y lo vamos a licuar por unos segundos, ¿ok? Y de esta manera, de una forma muy fácil, vamos a tener el eritritol en forma confeccionaria y vamos a ahorrarnos mucho dinero. Y así vamos a empezar a hacer nuestro yogur. Es un yogur súper fácil. Primero vamos a tomar nuestra crema agria o sour cream, que la pueden encontrar en la nevera donde están los quesos, usualmente cerca del queso crema. Y vamos a colocar nuestra crema agria junto con nuestra crema de coco, ¿ok? Lo vamos a mover con movimientos envolventes. No queremos que nuestra textura así cremosa se nos vaya a desintegrar, así que lo vamos a hacer con mucho cuidado. Y después de unos segundos integrando todo, vamos a poner nuestro eritritol previamente ya pulverizado. Si lo ponen granulado, no se va a disolver, ¿ok? Por eso es importante tenerlo de esta manera. Y lo pueden ir probando y pueden ir agregando a su gusto el eritritol. Yo al final le terminé poniendo 4 cucharadas. Ustedes le pueden poner un poquito más o un poquito menos, ¿ok? Le vamos a poner la mitad de nuestro coco rallado. Esto es para agregar un poquito más de textura. Amigos, y así de fácil es este yogur. Miren qué cremoso se ve. Muy firme, muy delicioso. Pueden sustituir la leche de coco por crema para batir. Si quieren tener un yogur sin sabor y también le pueden poner extracto de vainilla o de lo que ustedes gusten. Aquí les estoy mostrando la textura que tienen. De aquí salen de 4 a 5 porciones. Como les dije, por la grasa del coco es muy saciante. Así que puede ser una merienda o un desayuno perfecto. Y me gusta comerlo con un poquito más de coco rallado para agregar textura. Le pueden poner chispas de cacao, le pueden poner nueces o un poquito de fresas. Y bueno, así de sencillo fue esta recetita. Se guarda en la nevera perfectamente. Dura varios días. Y ya saben, si tienen alguna duda de esta receta, déjenmela aquí en los comentarios. Suscríbete. Déjame un like si te gustó. Eso me ayuda muchísimo. Y te veo en un próximo video. Bye.